¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holís! Voy a dejar mi inhalador para que hable con ustedes. No les quiero mostrar mi cara porque está hiper mega... Como estoy enferma. Llevo miércoles, miércoles, jueves, acostada, sí. Y no, sí me he bañado y me puedo acostar y no me he mejorado. Igual no estoy tan muerta, pero me ahogo. Por eso mi amigo inhalador, el que me ayuda. Tengo las cartas aquí. Están como Chucho no está. Estaba estudiando para mi prueba de mañana. Y eso... Ahora estoy en modo descanso para dictar el beat del día. Y estaba viendo TLA. ¡Tin, ti, ti, ti! ¿Qué más? ¿Qué más? No he hecho nada más. Y eso no les quiero mostrar mi cara porque está horrible. Está horrible. Estoy muy resfiada. Y muy ojerosa. Y muy... ¡Deas, deas! Ay, sí. Y me canso hablar. Así que imaginen como estudio. Así como... Bla, 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 bla. Así estoy estudiando todo como todo el rato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Zum, zum! Chucho no está. Por eso está la luz apagada. Delivine de todas partes. Se supone que ahora está donde Tio Soda. Y llega mañana. No sé si llegará primero que yo. Tengo que ir a dar mi prueba en la mañana. Después tengo que ir a que me apreten los dientes. Al dentista. Amor, a que me apreten los frenillos en los dientes. Y eso. ¿Y se viene el 18? Tengo pruebas para variar que tengo que estudiar. Así que yo cacho que... ¡Ay! ¿Dónde estás, amigo? Aquí está. Yo cacho que no va a ser tantas vacaciones. Igual voy a grabar, yo creo. Voy a hacer mejor la voz. Y no me ahogué tanto. Y gracias a Butamor por salvarme desde la eternidad. Y eso. Nos vemos y... ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el nabibiu? ¿Con el nabibiu? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el nabibiu? Mojín. ¿Qué cosa sucede con el nabibiu? ¿Qué cosa sucede con el nabibiu?